acá ahora acabamos otra gracias bueno voy a jugar acá para cambiar un poquito ahora caballo ahora y acá bueno veamos acá bueno vamos a jugar la línea normal acá y ahora creo que está ahora no me acuerdo tanto la teoría de esto porque hace mucho que no lo juego creo que esto está aceptable ahora acá y esto y la idea bueno es que si él me va a jugar ahí y bueno yo jugaré acá y tenemos esta posición claro acá creo que creo que era estas y me parece que era esto acá para jugar acá no porque ahora me quiere hacer un alfil h6 y eso pero bueno yo sigo más o menos con con mi idea por acá y haré b4 si me hace alfil h6 hago b4 igual si b4 y él me hace b6 y ahora a ver cómo trato de molestarlo un poco ahora que no debo tener tanto para molestarlo acá pero bueno tal vez puedo hacer esta y a ver qué hace él también porque bueno tampoco tampoco es tan simple para él ahora por qué puedo hacer si esto no parece normal si acá lo dejo que me capture si él quiere si alfil por le puedo comer de torre o de peón acá es interesante de las dos de hecho y ahora este caballo de acá está un poco raro si si hago caballo f3 él está ahí a ver ahora cómo le juego bueno juega no para hacer caballo f1 que no va a ningún lado tan especial pero pero bueno si hace h2 que parece medio triste pero lo que tiene que si hace g5 se bloquea solo y si hace f5 bueno ahora qué va a hacer porque acá bueno esa esa bueno esa molesta un poco porque me está tocando el peón pero ahora sigue peón por peón por sí y acá y acá vuelvo está bien debe estar más o menos aceptable esto para él pero bueno tengo un f4 a veces llegando la posición está muy difícil porque yo tengo f4 como idea llegando él tiene acá algunas casillas tiene algunos posibles sacrificios y yo le voy a tirar f4 igual f4 igual y él me cerró bueno eso fue interesante cerrar bueno dama y ahora yo jugaré por este lado y él con el caballo f6 bueno no sé dónde va pero yo juego acá iré con el caballo para e3 en principio bueno un ataque raro hizo pero bueno puede ser puede ser todo puede ser en ya en estas partidas la verdad es que acá acá bueno le hago caballo como para cambiar una torre y él defendió ahí como para poder sacar no le juego acá como para tocar el peón de h4 si juega caballo h5 se lo voy a comer y si juega caballo h7 y bueno ahora vamos a jugar un poco más agresivo porque ya es el estilo que nos gusta a los dos ya está a jugar para adelante bueno ahora le cambio y ahora si come dama tengo un dama h4 y si juega acá le juego acá entonces ahora acá torre bueno la verdad es que está compleja la posición porque él tiene algunos problemas acá juego ahí y le como el peón bueno ahora después veremos acá ahora juego un caballo en c6 y tengo que ver ahora porque acá bueno dama g3 está todo bastante complejo pero esta me gusta porque parece que lo voy a molestar acá un poco con la clavada con la clavada lo tendría que molestar un poco acá bueno acá y ahora y ahora acá a ver si cambio en g6 dama por dama por alfil por rey por peón por y rey no llega bueno esto no es más si es mate bueno y ahora una partida durísima de nuevo acá tenemos el rematch match titánico vamos para el 7 y medio 7 y medio me parece porque bueno nos ganamos una partida cada uno vamos para el 7 y medio 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 vamos para el 7 y medio